El Comité Ministerial encargado de los proyectos de reconstrucción en la provincia norteña de Alepo inauguró la reconstrucción de la planta de bombeo de agua en el lago Al-Assad en el río Eufrates. El ministro de Recursos Hídricos, Hossein Arnús, dijo que la planta fue reconstruida por expertos nacionales y regará de nuevo a 6.000 hectáreas de tierras agrícolas. Aseguró que el trabajo sigue en marcha para reconstruir otras tres plantas para regar a 18.000 hectáreas de tierras agrícolas, lo que aportará a la recuperación económica. La referida planta fue destruida a manos de los terroristas y fue reconstruida en tiempo récord y el objetivo es dar vida de nuevo al sector de la agricultura. Por otro lado, fue inaugurada la nueva sede del Registro Civil en la ciudad de Asfera en Alepo, la cual fue equipada con computadoras modernas y un personal capacitado para ofrecer un servicio óptimo a los ciudadanos. Asimismo, el ministro de Viviendas y Obras Públicas recorrió varios proyectos de reconstrucción de viviendas que realizan las empresas estatales. También fue inaugurada una planta moderna de procesamiento de cereales con el fin de garantizar las semillas necesarias a los campesinos en las provincias de Alepo, Raka, Derzor y Hasaka.